Oye, R, y se lo ay mamito como es, como es, cacho pa' aquí, cacho pa' allá, cacho pa' aquí, cacho pa' allá Sonra y se, como es, Colombia, Ecuador, Dime Music, soy yo, Alex, yo, Music Nadie confía, nadie cree en el amor, ya nadie quiere a nadie Nadie confía, nadie cree en el amor, nadie respeta a nadie Oye, cacho pa' aquí, cacho pa' allá, cacho pa' aquí, cacho pa' allá, cacho pa' aquí, cacho pa' allá, cacho pa' aquí, cacho pa' allá Por eso vivo soltero Ay, mi hermano, por eso yo ando solterito, solo, solito, soltero Se los voy yo Ellas no quieren más su nombre arrancao, quieren un sugar que la lleve a todos lados Ya no hay amor, no existe compromiso, si el hombre sale, la mujer sale a rango Oye, cacho pa' aquí, cacho pa' allá, cacho pa' aquí, cacho pa' allá, cacho pa' aquí, cacho pa' allá Si me lo pones, yo te lo pongo Si me la haces, yo te la hago Si me lo pones, yo te lo pongo Si me la haces, yo te la hago Oye, mamito Vamos rompiendo Oye, mamito Oye, mamito Oye, este es el paso del hogar Yo me miosé Yo me miosé Oye Bandidos El pasito por aquí Bandida El pasito por allá Bandidos El pasito por aquí Bandida El pasito por allá Oye La verdad es que todos y todas aquí mienten Cacho pa' aquí, cacho pa' allá, cacho pa' aquí, cacho pa' allá Cacho pa' aquí, cacho pa' allá, cacho pa' aquí, cacho pa' allá Mantiene presumiendo, la lleva a todos lados Y se le nota en la cara que mantiene enamorado La lleva pa' al cine, le compra helado Al otro día ya viene el perao Mejor soltero que mal acompañado Mejor soltero que vivir cachoneado Mejor soltero que mal acompañado Mejor soltero que vivir cachoneado Soltera, pero sin cacho Lo que venga va a pasar el rato Soltera, pero sin cacho Lo que venga va a pasar el rato Soltera, pero sin cacho Lo que venga va a pasar el rato Soltera, pero sin cacho Lo que vendió es pa' pasar el rato Ecuador y Colombia, una sola bandera Lo que la gente esperaba SSSR, Jimmy Music Dios, la clave de todo Nadie confía, nadie cree en el amor Ya nadie quiere a nadie Nadie confía, nadie cree en el amor Nadie respeta a nadie Hoy es cacho pa' aquí, cacho pa' allá 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 Por eso vivo soltero Ella no quiere más un hombre arrancao Quieren un lugar que la lleve a todos lados Ya no hay amor, no existe compromiso Si el hombre sale, la mujer sale al ratico Soy cacho pa' aquí, cacho pa' allá Cacho pa' allá, cacho pa' allá Cacho pa' allá, cacho pa' allá Cacho pa' aquí, cacho pa' allá Y que alce la mano el que no le hayan puesto cacho De eso no se salve nadie Esto están tirando, amiga Si usted me la hace, yo también se la hago Así es, hermano Si usted sale, yo salgo Ahí, 50 y 50 Jimmy Music, SR